Muy buenos días, alegría, ánimo, ya levante si no se le vaya a hacer tarde esta mañana. Recuerde que hoy es un gran día para hacer grandes cosas. El día de hoy la temperatura actual se encuentra muy agradable entre los 24 y 25 grados, un humedad en el 86%, el viento en completa calma y una presión atmosférica de 1014 milibares. En el área metropolitana las temperaturas están alrededor entre los 24 y 23 grados, 24 es el caso para San Bernabé, Escobedo, San Nicolás, Apodaca, Juárez, Cadereyta, Guadalupe, La Zanzuela, al igual que para Cumbres y 23 para Santa Catarina y también para San Pedro. El día de hoy estamos esperando alcanzar una temperatura máxima de 35 grados, cielo medio nublado el día de hoy, un día soleado y ya vemos como para miércoles y jueves, cielos completamente despejados, días muy soleados, alcanzando una máxima de 36 el miércoles y de 37 el jueves. Los siguientes cinco días de la semana, viernes, sábado, domingo y lunes, siguen estas mismas condiciones de cielo completamente despejadas, alcanzando temperaturas máximas entre los 37 y 36 grados. Y ya vemos como para martes regresa una ligera banda de nubosidad, alcanzando también una máxima de los 36 grados. La salida del sol fue hoy a las 6 con 58 minutos. También comentarles que saber, perdón, saber que se puede es lo mejor, el mejor principio para realizar tus sueños. Y también quiero felicitar a mi papá Alejandro Rodríguez, que hoy cumple años. Papi, te quiero mucho y mucho ánimo. Seguimos con más información de las noticias. En agosto.